El sábado 2 de diciembre tendrá lugar la segunda edición del Festival Aventuras Narrativas en la Plaza Liber Sereini en el marco de la celebración de los 30 años de la Biblioteca Popular Morosoli. Esta iniciativa está llevada adelante por la Red Nacional de Club de Lectura, la Comunidad de Rol Broadcastle, el Municipio B y la Biblioteca Popular Morosoli. Para conversar un poco más sobre ello recibimos a Alejandra Guillén, parte del equipo de Aventuras Narrativas y también, como siempre decimos cuando es el caso, amiga de Uniradio, porque una persona que ha estado 13 años con un programa que ha sido Universo Alternativo y un año más con La Hora Perdida. ¿Cómo estás, Ale? ¿Qué tal? ¿Todo bien? Un placer volver al estudio. Siempre sos bienvenida como todos. Vuelvan, vuelvan, que los queremos seguir escuchando y queremos que esta radio siga sonando. Para comenzar un poco a conversar sobre Aventuras Narrativas. ¿Cómo le explicarías a alguien que no sabe lo que es? ¿Qué es esto? Aventuras Narrativas es un festival que decidimos organizar entre Broadcastle y la Red Nacional de Clubes de Lectura basados en lo que nos une, que son las historias. Entonces decidimos organizar este festival con un foco en lo que se llaman narrativas interactivas, que son tanto los clubes de lectura en el sentido de discutir historias, los videojuegos, los juegos de roles también, porque en realidad son interactivos en el sentido de que vos tenés un personaje y te metés en la historia y la vas construyendo junto con el narrador. En la primera edición que hicimos el año pasado, tuvimos el placer de contar con la gente del Castillo del Parque Rodó, que nos ayudó y nos dio lugar. Fue bastante gente, se laburó un montón, y a la gente le gustó. Hoy, este año, nos presentamos un fondo que estaba dando la Biblioteca Popular Morosoli y lo ganamos. Entonces a la gente de la Morosoli le gustó la propuesta como para incluirla en lo que sería el marco de los 30 años de la Morosoli. ¿Y qué incluía esta propuesta? Por ejemplo, ¿qué actividades se pueden encontrar en este festival? Uy, hay un montón de actividades que se pueden encontrar. O sea, vamos a acopar la plaza. Sacan la libretita. Claro, vamos a acopar la plaza y hay un montón, montón de actividades. En un principio va a haber varios clubes de lectura que van a estar haciendo sucesiones ahí y invitan a toda la gente que quiera participar, acercarse. Va a haber un par de charlas en el escenario principal, una sobre feminismos. Estamos con Broadcastle también haciendo como toda una iniciativa a la que le decidimos poner roleras en acción. Que es una iniciativa para convertir los espacios de los juegos de rol y los espacios frikis en general en un lugar seguro para todes. Es que siempre se creyó que era más de niño blanco nerd y dejaba un poco por fuera. Algo es así, ¿no? Digo, o sea, la experiencia ha dado que algo es así, pero en realidad hay muchas personas disidentes que quieren estar en esos espacios y que muchas veces no están por no sentirse cómodas. Entonces, con Roleras en Acción hicimos en un principio un stream por el Twitch de Broadcastle en el que hablamos con gente de acá y gente de México y gente de otros lados sobre cómo era ser una mujer o una disidencia en un espacio así, en un espacio que es predominantemente masculino, donde se dan situaciones de acoso porque la realidad, o sea, no voy a romantizarlo, no voy a romantizarlo. O sea, en situaciones de acoso ha sido algo que ha pasado muchas veces y se sigue repitiendo. Y bueno, queremos venir a cambiar la pisada, en realidad. ¿Y cómo sería ese cambio de pisada? ¿Qué cosas deberían de cambiar? Porque es un cambio de lógica un poco, ¿no? Como en la sociedad misma hay que hacer un cambio de lógica para que las cosas funcionen de manera diferente. Nosotros en Broadcastle en un principio lo que hicimos fue curar una lista de másters amigos que nosotros damos garantía de que ellos se adhieren a un código de conducta donde en realidad las partidas no van a pasar cosas raras, o sea, si alguien le triguere algo se pregunta antes, o sea, que se puede y que no se puede. Entonces es tipo, cuando ellos están mastereando en eventos, damos por garantido que no van a suceder situaciones ni de violencia extrema ni de abuso dentro del juego y que tampoco en la realidad va a pasar. Para decir, perdón por las dudas, es que ahí en la audiencia no tiene por qué saber un máster es quien guía la partida en un juego de rol, ¿no? Es como el narrador. Exacto. Y que a veces ese juego de rol y la posibilidad de interacción hace que la gente se tome ciertas libertades que no... Los juegos de rol son muy variados. Los mundos en los que vos podés estar inmersos son muy variados y algunos de esos mundos son muy violentos. Y nosotros tratamos de que, aunque el mundo sea violento, o dar las advertencias del caso para esa partida o que nuestros másters traten de no incluir situaciones que puedan hacer de trigger a una persona que está en su mesa. Es que se puede jugar en un mundo violento sin traumatizar a alguien en el proceso. La idea es que nadie sale a traumatizar y que todo el mundo se divierta. Exacto. Sí, sí. Ese cambio de perspectiva, digamos, ¿no? Es que cambiar la pisada y arrancar por otro lado. Sí. De hecho, también en este evento hicimos una consultoría con la gente de la Intendencia. Vamos a contar con un punto violeta. Por cualquier cosa que suceda, va a haber un espacio designado. Si cualquier persona se siente violentada, que pueda ir a chicar ahí, tipo, se lo va a contener. Y estamos como intentando generar unas pautas para que los eventos sean lo más inclusivos y seguros posibles para todos. Me surge la pregunta de cómo se trabaja esto en la interna, ¿no? Porque supongo que hay que generar ciertos consensos, poder como llegar a ciertos acuerdos, digo, donde todos tiremos para el mismo lado. ¿Eso ha sido de qué forma lo han logrado, digamos, viabilizar? En general, en lo que es roleras, después del stream surgió un grupo en el que se discuten estas cosas entre nosotras. Y ahí vamos como estableciendo algunas pautas y las pasamos a lo que es el resto de Broadcasting. Y Broadcasting en general, o sea, más allá de que está todo bastante alineado a eso. Y la red de clubes de lectura también está bastante alineada. Entonces, en realidad, no hemos tenido problemas en ese sentido. Maravilloso. Volviendo un poco al festival. Uno de los escenarios que tienen es una partida de rol en vivo. Sí, vamos a tener una partida. Lo que nosotros le llamamos happening rolero, porque en realidad no es una partida de rol en sí. Es como tratar de experimentar. Claro, es como una muestra de lo que es una partida de rol en un periodo muy cortito. ¿Qué podemos adelantar de esto? Podemos adelantar que va a ser muy dramático. La partida de rol que se va a estar jugando es de un juego que se llama Pasión de las Pasiones. Ok. Claro, porque hay mucha gente que capaz que escucha a Rolly y piensa en Calabozos y Dragones. Yo es lo primero que se me viene a la cabeza. O algo más fantástico. Que está genial. Calabozos y Dragones, re sí. A todos nos gusta. Está de más. Pero también hay otras cosas. Se pueden probar distintas cosas. Se pueden probar diferentes cosas. Es como cuando vas a la ladería y siempre pedís crema. Y está el pistacho ahí esperándote. Está el pistacho esperando. Este es el pistacho. Hay un juego de rol para cada persona. Y bueno, Pasión de las Pasiones es un juego de rol donde uno interpreta a un personaje de telenovela. Ah, mirá. ¿Pero ya prediseñado o te lo inventás? Porque en Calabozos y Dragones te lo armamos uno. Sí, en este caso, porque es un happening. Pero si vos haces una partida de Pasión de las Pasiones en tu casa con tus amigas, se pueden inventar ellos sus propios personajes. Bien. Carlos Gabriel. Pero además este Pasión de las Pasiones va a ser con invitados. Va a ser con invitados, sí, sí. Vamos a tener roleando a dos grandes figuras de Broadcastle que siempre se destacan por su impronta actoral. Que son Nicolás y Ana, que ya han streameado muchas veces. Pero también invitamos a Leo Pachela. Me encanta. Porque es una persona que ha dicho muchas veces que jugó rol en algún momento, que le gustaría volver a jugar. Y bueno, dijimos, bueno, ¿por qué no? ¿Por qué no traerlo? El rol te espera igual, ¿eh? Es como... Ah, sí, re. A mí me entra la duda sobre este juego, ¿no? Pasión de las Pasiones. Porque el Carabozco y el Carabozco es como una aventura. O sea, ¿cómo se desarrolla el juego? ¿En qué consiste? Porque además lo vas a masteriar vos. Lo vas a masteriar yo, sí. Ah, lo vas a masteriar vos. Lo vas a masteriar yo, sí. Hay pocos más tarde de Pasión de las Pasiones todavía. No hay mucha gente que se anime. No hay mucha gente que se anime al dramatismo. No, el juego en realidad es... Siempre el manual mismo te dice... No es nunca un primer episodio de una telenovela. Siempre es un final de temporada. Ah, bien. Entonces vos ya con los jugadores vas acordando determinadas cosas que ya pasaron. O de relaciones que ellos ya tienen. Lo que se llama el canon. Claro. En vez de hacerte una backstory de un personaje X, te hacen la backstory de lo que vino pasando en la telenovela. Perfecto. En este caso, la dinámica del juego en realidad incluye que cada uno de los jugadores tenga un papel en la telenovela y un papel como espectador. En este caso no vamos a utilizar eso porque empieza a ser un poco más complicado en mesa. Está bueno porque eso de papel como espectador le da... O sea, hace que los jugadores mismos le puedan dar ventaja a otros... O sea, a los personajes, por ejemplo. Entonces es tipo... Hay como arquetipos de telenovelas. Por ejemplo, el jefe, el gemelo malvado, la belleza, la empleada. Esos son los libretos que hay. Esos son los libretos que hay. Y todos tienen estipulado que, por ejemplo, cada vez que, no sé... Si cada vez que aparece... O sea, si cuando aparece el caballero, por ejemplo, que es el galante de la telenovela... La persona que está como interpretando al adolescente suspira o dice... O hace un comentario de ¡Ay, qué lindo! Se le da una ventaja al personaje que está en la telenovela. Si la abuela, cuando aparece el jefe y hace algo malo, dice... Ahí se le da una ventaja a ese arquetipo. Claro, capaz que para el escenario puede ser un poco confuso. Para los streams no lo he usado porque es medio complicado de entender. Y, o sea, ya streamé dos veces esto por el canal de Broadcast. Si quieren buscarlo, está por ahí el video. No, y supongo que es diferente ser espectador que ser parte del juego, ¿no? Te lo tomás como con otra seriedad. Claro, claro. Entonces es tipo, yo lo simplifico y en general es tipo, cuando estoy streameando... Le digo a la gente que nos está viendo si le quieren dar una ventaja o no a tal persona. Y seguramente en escenario pase algo similar. Si hay alguien que quiere hacer algo medio raro y estoy en duda, voy a preguntarle a la gente a ver qué me dice. Y serán ustedes los responsables de lo que suceda. Los mismos espectadores que asistan a aventuras narrativas van a ser los espectadores del juego. Claro que sí. Claro que sí. Excelente. Además, tú formas parte del colectivo Oniricas. Sí. Que es un colectivo de arte entre cuatro mujeres de Hispanoamérica. Sí. ¿Cómo surge esto? Mirá, Oniricas surgió por, en realidad, de una forma bastante casual. Era un grupo de artistas que nos empezamos a conectar por Instagram. Y algunas de ellas empezaron a hacer juntas de pintura en cafeterías. Y de ahí es tipo, con algunas de ellas empezamos a generar más relación. Y en un momento surgió la idea de, che, bueno, estaría bueno hacer algo colaborativo, no sé qué. El arte, en realidad, en general, es algo que uno está muy solo produciendo. Está muy solo haciendo... No tenés mucha gente a la que pedirle opiniones sobre cosas y que te entienda, tipo, o estar la misma que vos. Entonces, de esa idea surgió el decir, bueno, está ahí sí formamos un colectivo para potenciarnos un poco, por lo menos para hacer, tipo, descarga y darnos opiniones y cosas. Y ahí surgió este colectivo que estaba formado por Ana Bidolt, que es una... Ella nació en Barcelona, vivió en la Patagonia, pero los padres son uruguayos y ahora está viviendo en Uruguay. El honguito que ilustra, que se llama Maren Filoia, que es venezolana, está en Uruguay hace 10 años más o menos, así que ya conoce bastante todo. Lu Maral, que es Lucía Martínez Allende, que es argentina y se mudó a Uruguay en la pandemia. O sea, es hispanoamérica, pero están todas acá. Estamos todas acá. Estamos todas acá, somos como de lugares diferentes. Yo soy la única que nació en Uruguay y vive en Uruguay y nunca vivió en otro lado, básicamente. Exactamente, pero el resto sí, o sea, es como hispanoamérica representada en que, bueno, sus raíces son de otros lados. Entre otras cosas que va a haber en este festival, además de varias actividades al aire libre, jugador de rol y demás, hay una artista ley también. Exactamente, va a haber un gran artista ley. Pensamos que no iba a ser tan grande, pero la verdad es que la convocatoria nos ganó. Se presentaron muchísimos artistas, va a haber 37 artistas, 38 artistas más o menos, todos con su stand y sus cosas para vender. Así que, igual, si no les pinta ir a jugar al rol o participar de alguna charla, va a haber un mercadito por el que pasear y capaz que comprar algún regalo navideño, ya que estamos... Y se viene Navidad. Y se viene Navidad, sí, claro. Es el momento. Es un rebuen momento. Va a haber también algunos stands de emprendimientos amigos de Brodcastle y la Red Nacional de Clubes de Lectura. Y va a haber también varias editoriales e independientes. Todo muy de gente amiga que la está haciendo como puede, así que, tipo, si pueden ir a apoyar, genial. Perdón, no. Le quería decir a Alejandra, no quiero ser pájaro maragüero, no quiero ser mufa, mufarini, mufasa, pero lo que también hay es un pronóstico de lluvia. Sí, bueno, estamos todos plantando huevos para que no llueva. El llamado a plantar huevos en general también está hecho. En general, sí, prendan velita, no sé el ritual que tengan para que no llueva, pero que no llueva, por favor. Si llueve, lamentablemente, se va a tener que reagendar la actividad, porque no contamos con lugar cerrado como para trasladar. Y no sabemos tampoco cuál es exactamente la disponibilidad del municipio, así que en realidad no te podría decir se reagenda para. Claro, claro. En ese caso van a tener que ver las redes de aventuras narrativas y la web de aventuras narrativas, que seguramente ahí hagamos el anuncio cuando tengamos esa información. En el caso de que tocó madera sin pata, vamos a intentar que no suceda. No. Ayudarnos, planten huevos, le rezan a las deidades de su preferencia de que no llueva. Y está. Recordamos entonces el sábado 2 de diciembre, a partir de las 14 horas, ¿no? A partir de las 14 horas. Y a las 21 cierra Pantuflas Cósmicas, que es una banda amiga también. Así que va a estar muy bueno. Desde las 14 a las 21, entonces en la Plaza Libre Serení, Aventuras Narrativas. Muchas gracias, Ale, por estos minutos en Comunidad Udelaar. Gracias a ustedes por invitarme. Ya sigue Comunidad Udelaar, el periodístico de Uniradio.